Música Bello amanecer, flores por doquier, abejas en miel Has de conocer su profundo ser para poder ver Y las golondrinas ya se dejan escuchar Con su trino hermoso te saludan en su afán Mi tierra, mi mundo es así Esas son las leyes que yo conocí Mi tierra, mi mundo es así Esas son las leyes que yo conocí Bello amanecer, flores por doquier, abejas en miel Has de conocer su profundo ser para poder ver Y las golondrinas ya se dejan escuchar Con su trino hermoso te saludan en su afán Mi tierra, mi mundo es así Esas son las leyes que yo conocí Mi tierra, mi mundo es así Esas son las leyes que yo conocí No hay estudio ¡Gracias!